La Secretaría del Interior y la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana en compañía de las Fuerzas Armadas hicieron un recorrido por el barrio Arenal hasta el sector de La Repunta con el fin de garantizar la seguridad durante estos días santos. Por eso estamos aquí en la Comuna 1, en el barrio Arenal, en el sector de La Repunta. Toda la institucionalidad, las fuerzas militares y de policía, tenemos un puesto de control de la Armada Nacional con el propósito de garantizarle la seguridad a todo este sector. El coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, manifestó que durante este recorrido hicieron entrega a la comunidad del volante de los delincuentes más buscados en la región. Estamos haciendo un recorrido por acá, estamos entregando el volante de los más buscados, diciéndole a la gente que aquí hay 23 delincuentes para que nos den la información para poderlos capturar. Decirle a la gente un mensaje a la ciudadanía, que estén tranquilos, que vengan. La finalidad de este recorrido es que la comunidad barranqueña pueda disfrutar de las diferentes actividades programadas durante esta Semana Mayor con toda seguridad.